Vamos a ir a la palabra y el título de la pédica se llama Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Padre, oramos esta noche por esta palabra. Te pedimos nos bendiga, Señor, a los que estamos aquí, a los que están en casa. Bendícenos, Señor, háblanos a nuestro corazón. Yo me he sentido particularmente muy bendecido con este texto en las últimas semanas, quizás meses, Señor. Y creo, Dios mío, que es una buena oportunidad para compartir algo tan indispensable para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El título, Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Eso está en Salmo 91. Y antes de compartir algo de este Salmo, decirles que el día domingo 10 de marzo del año 2019 vino toda una situación sobre nuestro país. Ya la pandemia se había desatado en gran parte de Europa. En España habían imágenes tremendas de gente muerta. En Ecuador, mucha gente muerta en las calles. Y no sé si ustedes se acuerdan de eso. ¿No se acuerdan de eso? Fue locura, locura, locura acá en Chile. Fue una locura. Y veíamos las noticias y cómo se cerraban las ciudades, se cerraban los aeropuertos. Y la gente moría. Gente que terminaba muerta en sus casas, las sacaban. Habían ataúdes en las calles, recuerdo. Muchas imágenes fuertes de la pandemia. Y en ese contexto, ese día domingo 10 de marzo del año 2019, yo prediqué del Salmo 91. No sé si se acuerdan o no se acuerdan, pero los que estuvimos ese día, prediqué del Salmo 91. ¿Por qué era necesario predicar del Salmo 91? Porque era necesario sentar una base de fe en el corazón de la iglesia. Porque las noticias nos decían que si salías a la calle y te infectabas con COVID, te morías. Y fue locura. La semana siguiente, durante esa semana, vino un estado de emergencia sobre el país y se prohibieron todas las reuniones. Y nosotros vinimos, éramos un grupo pequeño, no más de 7 u 8 personas, y pusimos acá, me acuerdo que la lena con las cámaras en el audio, una música, solamente una guitarra y luego una prédica, porque no era una reunión pública, estaban prohibidas las reuniones. Así que hicimos eso y como habían varios autos acá afuera, por lo menos unos 8 o 10 autos, porque todos llegaban en su auto, los vecinos de acá alrededor llamaban a carabineros y le dijeron que nosotros teníamos una reunión y que estábamos infringiendo la norma que habían establecido, la norma sanitaria. Así que carabineros se percibió acá, estábamos en el tiempo de adoración, me acuerdo, yo salí para afuera, hablé con el subvicial, le expliqué, lo traje para acá, le mostré, me dice que solamente nosotros somos 8 personas, no más que 8 personas. Ya me dijo, pero está tendrán a meter mucha bulla, me dijo porque los vecinos están llamando ahí a la cuarta, no sé cuál es la cuarta, no, no es el diario de la cuarta, a la cuarta comisaría era. Y están llamando allá a la central, no, a la central, a la central. Y no, no, está bien, no te orgullo, pero le mostré, incluso le dije, vamos arriba de la sala, no hay niños, no hay nadie, somos solo 8 personas. Entonces me dijo, no, pucha, lo siento mucho, pero traten de hacer lo que haya ido. Así que ya seguimos nosotros aquí adorando, pero los vecinos siguieron llamando por teléfono a la central de carabineros y vino nuevamente la patrulla. Y yo estaba predicando acá, Verónica me mostraba un cartelito que me decía, están los carabineros afuera, tienes que terminar la predica. Y yo estaba ahí en lo mejor del mensaje y tuvimos que cortar la predica porque el carabineros determinó que si yo seguía predicando, él iba a entrar y me iba a tener que tomar detenido. Así que decidimos terminar la predica. Bueno, toda la iglesia quedó ahí en el aire, porque en esos años, esos años, como se va, en el 2019, habían como unos 180 dispositivos conectados cuando teníamos reunión. Así que avisamos que en la tarde íbamos a continuar con la reunión, lo hicimos desde la casa y ahí explicamos los pormenores de la visita de carabineros que por lo demás se portaron tremendamente respetuosos, solo que ellos estaban complicados porque no podían permitir seguir nuestra reunión porque los vecinos seguían llamando a la central que nosotros no nos íbamos de acá. Y ahí vino todo lo que ustedes recuerdan. No sé si se acuerdan de eso. Había que tener un espacio para sacarse la ropa de afuera entre una área sucia, una área limpia. Uno se echaba... Yo me acuerdo que tomábamos la mercadería, la poníamos arriba de la mesa y les partíamos cloro a la cuestión. Era una locura y nos cambiábamos de ropa y pensábamos que si alguien se acercaba nos podíamos morir y vino una psicosis sobre el país. Pero nosotros habíamos declarado la palabra sobre nosotros ese día. Nosotros habíamos tomado el Salmo 91. Habíamos declarado la palabra ninguna plaga tocará tumorada, ninguna plaga tocará tumorada. Y aunque a mediodía, no es cierto, haya un ataque diabólico sobre nosotros, a nosotros no nos iba a tocar, caerían miles y desmiles y declaramos la palabra. Espero que muchos hermanos estén escuchando esto ahí en sus casas. Pero nadie de esta casa se murió durante el COVID. Nadie. 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 Hubo hermanos contagiados, pero nadie se murió. Familiares, algunos familiares sí fallecieron en otras ciudades, pero nadie de esta casa. Nadie. Ni de los que están aquí presentes o de los que están ahí mirando en las redes sociales o de los que tampoco están ya en la iglesia. Nadie se murió. Porque era una palabra de Dios. Y aquí yo quiero quedarme un rato. Era una palabra, es lo que Dios dice. ¿Aló? Está escuchando, ¿verdad? Es lo que Dios dice. No es lo que dice el hombre, no es un diagnóstico, no es una epidemia. Es lo que Dios dice. Lo cierto hoy día con una inflación del 12% aproximadamente, con el dólar disparado que lo trataron de detener, metiéndole mucha plata al sistema, 25 mil millones de dólares, lograron bajarlo hasta 970. Llegó a 1.030 pesos el dólar. Escuché a un personaje, no voy a decir su nombre ni su cargo, pero él dijo que a él no le afectaba. No afecta el dólar. Aquí en Chile compramos en pesos. ¿Por qué no va a afectar el dólar? Y yo le dije, yo en este caso es ignorante. Salvajemente ignorante. Y es un ministro en Chile. Dijo, no, aquí compramos en dólares, o sea, en pesos. Entonces, no nos va a afectar el dólar. Dios mío. Pero son, sin duda alguna, no deja de ser una preocupación, ¿o no? No deja de ser algo que nos anguste, no deja de ser algo que nos preocupa, no deja de ser algo que nos roba la paz, no deja de ser algo que genere incertidumbre en nuestra vida, en nuestro futuro, en nuestro caminar diario. Por eso que el título de la prédica es su verdad será tu escudo y tú valorarte su verdad, la palabra, lo que Dios dice, lo que Dios piensa, lo que Él determinó, el pacto que Él firmó con nosotros, tu amor en mí, yo en ti, ese es el pacto, ese es el acuerdo, ese fue el compromiso que suscribimos con Dios, el pacto que Él firmó con nosotros, un pacto que lo firmó con sangre y con un precio de sangre, Jesucristo, Jesucristo fue ese acuerdo, ¿verdad? Y además para que Dios cumpla su promesa, la Biblia dice que Él puso al Espíritu Santo como garantía de sus promesas, es decir, como la garantía, dice, si yo no cumplo mi promesa contigo, tú te puedes quedar con mi Espíritu Santo, eso dice, tú en mí y yo en ti, ese es el pacto, ese es el pacto, ese es el acuerdo de Dios con nosotros, amén o no amén. ¿Verdad? Entonces, yo quiero tomar algunos textos y hablar algunas cositas de esto, quiero citar rápidamente el Salmo 91, del 1 al 4, dice la palabra, el que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, eres mi fortaleza, el Dios en quien confío, amén o no, no es, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío, no, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, Dios mío, el Dios en quien confío, amén o no, es así vivimos la fe, así vivimos nuestra relación con Dios, intensa, creyendo, porque ese es el pacto, tú en mí, yo en ti, ese es el pacto entre nosotros, y más adelante dice, sólo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallará refugio, su verdad será tu escudo y tú, valoarte, y yo tomo estos dos primeros textos, el que habita el abrigo del Altísimo, ahí está subrayado con rojo, el que habita el abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío, y esto es interesante porque sin duda alguna que nosotros a veces tenemos que detenernos un momento, dice el texto, el que habita el abrigo del Altísimo, el que vive, póngame atención, el que vive, no el que visita el abrigo del Altísimo, no el que mira el abrigo del Altísimo, no el que se acerca al abrigo del Altísimo, es el que habita el abrigo del Altísimo, el que vive en presencia de Dios todos los días, amén o no, amén. Eso es el que habita, el que habita, la pregunta es dónde habitamos nosotros, dónde habita nuestro corazón, dónde habita nuestro corazón, dónde habitan nuestros pensamientos, dónde habitan nuestras emociones, desanimados, abrumados, decepcionados, angustiados, desalentados, dónde habitan nuestras emociones, dónde habitan nuestro corazón, dónde habitamos queridos, para enfrentar todo esto que se habla, y como una nube negra sobre nuestro país, dónde, dónde habitamos, esta es una buena pregunta que tú y yo tenemos que hacernos, dónde habitamos, dónde estoy viviendo, en la periferia, mirando de lejos, como lamentablemente Moisés tuvo que hacerlo, porque quedó mirando de lejos la tierra prometida, dónde habitamos, en la periferia, de lejos, mirando lo que Dios dice, creyendo a lo lejos, lo que Él ha determinado para nosotros, los que están en casa, dónde habitamos, dónde habitamos, de lejos, pero dice así, el que habita el abrigo del Altísimo, el que habita, escúchame bien, el que habita, insisto, el que habita el abrigo del Altísimo, no el que mira de lejos, no el que mira periféricamente, no el que observa, el que habita, mire lo que dice la palabra, el que habita el abrigo del Altísimo se acoge, bajo la sombra del Omnipotente, tenemos que habitar al abrigo del Altísimo, para estar bajo la sombra del Dios Todopoderoso, y cuando hablamos de la sombra del Dios Todopoderoso, estamos hablando del reino, de la manifestación del reino, donde el reino de Dios se manifiesta, donde los estándares socioeconómicos, los índices económicos, se rigen en función de lo que Dios dice, no lo que dice la economía, donde lo que Dios dice respecto a nosotros, que fuimos sanos por nuestras llagas, por sus llagas, fuimos nosotros sanados, y gracias a sus heridas fuimos nosotros curados, amén o no amén, eso es lo que dice el reino, no lo que dice un médico, amén, entonces, el que habita el abrigo, se acoge a la sombra, el que habita el abrigo, el que habita el abrigo del Altísimo, se acoge a la manifestación del reino, el que habita el abrigo, está protegido por la manifestación del reino, el que habita el abrigo del Altísimo, está protegido, porque está bajo el reino de Dios, se acoge a la sombra del Todopoderoso, y escuche esto, que interesante, porque cuando David dice esto, escúcheme esto por favor, cuando él declara lo que declara, el que habita el abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso, de manera natural, florece de su corazón, una declaración de fe, viene y algo ocurre dentro de David, que declara algo extraordinario, él declara esto, tú eres mi refugio, tiene una convicción, ¿me entiende? ¿Amén o no amén? Yo sé que somos pocos, pero somos buenos, ¿Amén o no? Aquí hay pura gente espiritual, ¿Amén? En la casa también, ¿ya? Para que no sientan envidia de nosotros acá. Pero interesante, porque David es como si se le abrieran los ojos, como si descubriera algo extraordinario, se da cuenta que habitar bajo el abrigo del Altísimo, es acogerse al gobierno de Dios, al control de Dios, a la soberanía de Dios, y cuando él despierta esa realidad, aflora de su corazón una declaración, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Tenemos que caminar en eso. Verso siguiente, y enseguida agrega, y como una especie de conclusión, solo él puede librarte de las trampas del cazador, y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas hallará refugio, su verdad será tu escudo, y tú valuarte, y aquí me detengo también en algunas pequeñas observaciones, habitar al abrigo del Altísimo, y acogerse a la sombra del Todopoderoso, al declarar que él es nuestra fortaleza, que él es nuestro refugio, al declarar eso, inmediatamente sobre David viene otra convicción, es que solo él puede librarte de las trampas del cazador. Aló, solo él puede, solo él puede, ¿quién puede? Solo él. ¿Quién puede librarnos de las trampas del cazador? Solo él. ¿Quién puede defender nuestra causa? Solo él. ¿Quién va a poner alimento en nuestra mesa? Solo él. ¿Quién va a guardar nuestra vida? Solo él. ¿Quién guardará mi salida y mi entrada? Solo él. ¿Quién va a proteger a mis hijos cuando salgan al colegio? Solo él. ¿Quién me va a dar vida y salud para enfrentar cualquier desafío de la vida? Solo él. Solo él te puede librar de las trampas del cazador. Tremendo. Solo él. ¿De dónde viene nuestro socorro? Solo él. ¿Cómo seré rescatado de mis circunstancias? Solo él. Solo él. Entonces, queridos, en lo personal, yo, esta situación que estamos viviendo como país, no deja de inquietar mi corazón. Porque nuestra comunidad no es una comunidad, no es mejor que ninguna otra. Es diferente. Porque nosotros decidimos involucrarnos en lo social y ayudar a las personas. Y todo eso lo hacemos con nuestros recursos, con nuestros tiempos y ofrendas. No hay de otra manera. Entonces, cuando hay una especulación tan grande, cuando se habla de un nivel de inflación, cuando todos los economistas dicen que ahora cuesta mucho más llegar a fin de mes que hace cinco meses atrás, ahora el 100% del sueldo llega hasta el día 2025, porque se acabó antes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo enfrentamos eso? Y ahí viene esta declaración, solo él puede librarnos. Solo él puede hacer algo por nosotros, de una u otra manera. Sobre natural, un milagro, una provisión, algo extraordinario. Entonces, el Señor tiene infinitas maneras de mostrarnos que él es Dios. Solo él. Y enseguida agrega, pues te cubrirá con sus plumas. Solo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Pues te cubrirá. ¿Cómo él va a librarnos, verdad, de las trampas del cazador? ¿Cómo él va a librarnos de las mortíferas plagas? ¿Cómo él va a librarnos de la especulación? ¿Cómo él va a librarnos de estas amenazas que hay en lo económico o en lo social? O lo que se dice, ¿qué va a pasar el 4 de septiembre? ¿Qué va a pasar después del 4? ¿Qué va a ser que gana el rechazo? ¿Qué va a ser que gana la prueba? Y todo lo... Yo al menos leo las noticias, pero no sé, en la casa, todos me imagino que leen las noticias, porque aquí todos los que estamos acá leemos las noticias. ¿Amén o no? Pero cuando nosotros analizamos todo eso y decimos que solo él puede librarnos de todo eso, ¿y cómo lo hará? Cubriéndonos con sus plumas, protegiendo nuestra vida, estableciendo una isla sobre nosotros. Podrán caer mil y de mil para nosotros, no nos va a tocar. Ponernos bajo sus alas, poniéndonos bajo su gobierno. Pongan atención, poniéndonos bajo su gobierno, estableciendo y llevando a la realidad ese pacto entre él y nosotros. No va a ser de otra manera, no será de otra manera. Y Dios se ha de glorificar. ¿Y por qué yo me di el tiempo de hablar de lo que pasó con la pandemia aquel domingo 10 de marzo cuando predicamos el Salmo 91? Porque no sabíamos lo que iba a pasar, porque estábamos intimidados, porque teníamos susto, porque nadie se quería subir arriba de un bus, ¿verdad? Porque se podía contagiar, nadie se acercaba a otra persona, si bien una persona sin mascarilla, lo denunciaban. Y todo lo que ustedes acuerdan o no se acuerdan, lo que pasa es que tenemos muy mala memoria nosotros. Pero no se murió nadie de esta casa. Nadie se murió. Porque tomamos la palabra y también tomamos la palabra esta noche bajo sus alas. ¿De quién son las alas? De él. ¿De dónde viene el refugio? De él. ¿Quién nos cubrirá? Él. Solo él puede. Solo él puede. Nadie más. Su verdad será mi escudo, mi defensa, mi baluarte. Un baluarte es un fortín inexpugnable. Eso es un baluarte. Es un muro alrededor de nosotros. Algo inexpugnable. Está escuchando, ¿verdad? Eso es un baluarte. Será mi escudo. Me defenderá. Él va a poner el pecho. Él pondrá el pecho a las balas, como decimos acá. Pero aparte de eso, él será un baluarte. ¿Qué es lo que es un baluarte? Es un fortín. Es una fortaleza. Es un muro fortificado de alto, grueso. Ni una bala lo puede penetrar. Nada. Ni una bomba puede penetrar. Es un fortín. Es un baluarte. Es algo tremendamente poderoso. Pero nosotros nos olvidamos que ayer nos rescató. Que ayer nos salvó. Aleluya. Voy a leer tan solo los versos siguientes. Los voy a leer. Tan solo los voy a leer. Los voy a citar. Dice, como dice ahí, solo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallará refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Y empieza, no temerás el terror de la noche, número uno, ni la flecha que vuele de día, número dos, ni la peste que acecha la sombra, número tres, ni la plaga que destruye el mediodía, número cuatro. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, número seis o cinco, pero a ti no te afectará, número siete o ocho, no sé. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Este verso es interesante porque dice, no tendrás más que abrir bien los ojos, lo único que tendrás que hacer es abrir bien los ojos, eso dice, y verás a los impíos recibir su merecido. No tendrás que preocuparte más que tan solo abrir bien los ojos y verás a los impíos recibir su merecido. Dice, ya que has puesto al Señor por tu refugio, el Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, número uno. Ninguna calamidad llegará a tu hogar, número dos. Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con las propias manos, con sus propias manos, con las manos de los ángeles te levantarán para que tu pie no tropiece en piedra. Aplastarás al león y a la víbora y hallarás fielas y serpientes. Palabras que mencioné, no temerás, podrán caer mil y diez mil. No tendrás que abrir bien tus ojos ya que has puesto ningún mal, ninguna calamidad, nada te afectará. Ordenará que los ángeles te defiendan y te levanten con sus propias manos. Pisarás, aplastarás a tus enemigos. Solo Él puede hacerlo. Hijos, en el nombre de Jesús reciban esta palabra esta noche. Reciban esta palabra en el nombre de Jesús. En casa, reciban esta palabra esta noche. A los que están en la radio, reciban esta palabra esta noche. Y me encanta este texto. Yo lo libraré porque se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. es tremendo. Me emociona este texto porque este es el resumen de todos los versos anteriores. Pongan atención. Acá Él cierra todo este compromiso con su siervo David. Aquí Él cierra con esto. Él con esto Él dice algo claro. Yo lo libraré porque se acoge a mí. ¿Por qué lo libraré? Póngame atención. ¿Por qué se acogió a mí? ¿Por qué lo voy a librar? Porque se acogió a mí. ¿Por qué voy a salvarlo? ¿Por qué lo voy a proteger? ¿Por qué lo voy a proveer? ¿Por qué voy a estar con Él? ¿Por qué voy a cambiar su destino? Porque se acogió a mí. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Como Él se acogió a mí y yo lo voy a librar. ¿Amén o no? Así es. Lo protegeré porque reconoce mi nombre, porque tiene temor en su corazón, porque sabe que yo soy Dios, porque sabe que yo soy Dios, porque sabe que yo puedo. Entonces lo voy a proteger. Queridos, aun cuando yo he escuchado muchas cosas, a veces no es bueno escuchar tanto, he escuchado profecías, apóstoles, profetizando, profetas, profecías, escuchaba una cantidad de cosas dando vueltas, todas como para como para hacer su narakiri, no existir para esas cosas. Yo me pregunto ¿y esta palabra? ¿qué sentido tiene para estos hombres? Y lo digo con honestidad. Yo lo libraré, yo lo libraré, yo lo libraré porque él se acoge a mí, lo voy a proteger porque reconoce mi nombre, me va a invocar y yo le voy a responder, estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores, lo comoré con muchos años de vida y le voy a hacer gozar de mi salvación, lo haré gozar de mi salvación. Miren, mientras los otros lloren, se lamentan, se quejen, ellos van a estar gozando de mi salvación. Mientras el resto de las personas estén angustiadas, depresivas, sin rumbo, sin destino, sin propósito, sin visión, yo los voy a hacer gozar de mi salvación. En medio del lamento ellos van a bailar, voy a descambiarles sus trajes de luto por trajes de fiesta, pondrán ellos un espíritu, un gozo, no un espíritu angustiado. Voy a hacer sobre ellos lo que ellos anhelan, voy a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo y podrán caer mil y diez mil pero a ellos no nos va a tocar nada, ninguna cosa. Amén o no amén? Porque yo puedo, dice el Señor. Entonces yo quiero con esta predica tan solo decirles esto, necesariamente somos responsables de nosotros mismos. Aló, está escuchando, ¿verdad? Somos responsables de nosotros mismos, no le podemos echar la culpa al pastor si me va mal. No podemos echar la culpa a otros si las cosas no son como yo quisiera. Aló, está escuchando, ¿verdad? ¿Están escuchando la casa? Acá estamos escuchando, ¿amén o no amén? A ver, que escuchen lo de la casa. ¿Amén o no amén? Amén. No le podemos echar la culpa a otros. Todo esto, todo este texto es en primera persona. No dice yo los libraré, dice yo lo libraré si él se acoge a mí. Entonces, depende de nosotros. Aló, está escuchando. Me quedan dos minutitos y termino. Depende de nosotros, de nuestra búsqueda de Dios. Yo en ti, tú en mí. Este es el pacto. No es el pastor en ti, tú en el pastor mi pacto. No, dice yo en ti, tú en mí. es el pacto. Yo soy responsable de mi destino. Por eso es que da pena cuando, este es un tirón de roja a todos los hermanos que nos venían el domingo, da pena una prega tan linda como la que enseñó Verónica sobre los hábitos. ¿Ah? Sí, ah, tú te salvaste. Se está justificando la pili acá. Bueno, estoy perdonado. Es una pena una prega tan potente de los hábitos. ¿Saben, queridos? Al final, Dios permite que nos mandemos sus buenos condoros para capturar nuestra atención. Y a veces equivocamos el rumbo porque no hemos entendido la palabra. Termino con esto. La ley del reconocimiento. Cualquier cosa, cócheme bien, pueden subir los músicos si quieren, pueden subir mi batero preferido y mi vocalista prefería a la Paula. Los dos debutaron esta noche. La ley del reconocimiento. Cualquier cosa, póngame atención, que tú no reconozcas, póngame atención, ya estamos acá, ¿verdad? En la casa están poniendo atención, ¿ok? Allá están en multimedia poniendo atención, bien, así, ¿cuántas gentes tenemos conectadas? 59, 59 dispositivos. Si detrás de cada dispositivo hay cuatro personas, tenemos 240 personas más o menos están viendo esta predica. ¿Amén o no, Amén? Podríamos venir todos para acá y saludarlos, ¿no es cierto? No sería mala idea, pero lo vamos a hacer más ratito. Cualquier cosa que no es reconocida no llega a ser celebrada. Cualquier cosa que no es celebrada tampoco la recompensamos. Y lo que nosotros no recompensamos termina saliendo de nuestra vida. Voy a bajar la señal. Esta palabra que yo les prediqué esta noche, si esta palabra que yo les prediqué a ustedes esta noche no es reconocida por ustedes, decir, la escucharon por aquí y se les salió por acá, los que están en la casa les estoy diciendo porque los hermanos que están acá están poniendo atención. Si la predica de esta noche no la reconocemos, la escuchamos y no le damos mucha importancia, no la reconocemos, por lo tanto no la celebramos, es decir, nos llegamos a la casa y papá, mamá, hoy día la predica fue espectacular, se pasó, el pastor estaba ungido, era por repoco pero estaba ungido el pastor y la celebro, hoy día y sabes, quieres saber de qué predicó el pastor, predicó el salmo 91, estamos celebrando la predica, yo reconozco la predica, la estoy celebrando, estoy diciendo la predica me llegó, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, amén o no, amén, me habló el Señor, la estoy celebrando la palabra y lo que nosotros celebramos lo recompensamos, ¿cómo lo recompensamos? En nuestro compromiso con Dios, en nuestra fidelidad de venir domingo tras domingo, en nuestra fidelidad de nuestros ritmos y ofrendas, en nuestra fidelidad de predicar, de masificar el mensaje, lo recompensamos, recompensamos la palabra y dice la palabra que todo lo que nosotros reconocemos y todo aquello que reconocemos y lo celebramos y lo que celebramos lo recompensamos nunca más se va de nuestra vida, está escuchando, entonces si yo no reconozco esta predica esta noche y no la celebro y no la recompensa no la recompensa lo más probable es que frente a la más mínima información del diablo del infierno que quiera robarnos lo que tenemos robarnos nuestra paz nos va a desbastar porque no reconocimos la palabra porque no la celebramos porque no la recompensamos por eso la palabra salió de mi corazón y mi corazón volvió a quedar vacío débil frágil tremendamente vulnerable porque yo no reconocí la palabra no celebré la palabra no recompensé la palabra y por eso la palabra se fue de mi vida pero yo declaro en el nombre de Jesús esta noche sobre todos ustedes y sobre los que están en casa esos 59 dispositivos y los hermanos que están ahí en el 98.9 yo declaro sobre ustedes que esta noche nosotros reconocemos la palabra y la celebramos en el nombre de Jesús palabra de Dios él puede él puede él puede y como celebramos la palabra la recompensamos con nuestra vida con nuestro compromiso con nuestro amor con nuestra fidelidad así que por lo tanto esta palabra jamás se va a apartar de nuestra vida esta palabra nos va a sostener esta palabra nos va a firmar esta palabra nos va a levantar esta palabra nos va a animar cada mañana esta palabra va a ser para nosotros esa agua de vida eterna que declara la palabra esta palabra nos va a bendecir va a ser un fuego en nuestro corazón amén familia amén amén o no amén amén hasta donde llega la imagen de esa cámara puede llegar más abajo o no chiquillos vengan para acá vamos a saludar todos los que se quedaron en la casa vengan por favor vengan todos vengan ánimo ánimo nos vamos a saludar a los que se quedaron en la casa y luego vamos a adorar a Dios les parece bien chiquillos amén ya y vamos a hacer un ejercicio bien loco van a repetir conmigo ya ya chiquillos ya acá adelante adelante no sé de qué va a decir porque está la estufita acá ya se ven o no ya los que estamos aquí amén o no amén amén ya vamos ustedes repiten conmigo ya con convicción ya estamos listos nadarita ya listos ok miren ya con convicción ya esta noche esta noche hemos reconocido la palabra hemos reconocido la palabra hemos celebrado la palabra hemos celebrado la palabra y hemos recompensado la palabra y declaramos y declaramos sobre nosotros y sobre tú tu vida tu familia y todo lo que eres que esta palabra esta palabra que hemos reconocido celebrado y recompensado no saldrá de nuestra vida llegó para quedarse para bendecirnos para protegernos para cuidarnos para levantarnos para proveernos para cuidarnos en el nombre de Jesús amén amén de un aplauso grande al Señor saludamos a los hermanos y adoramos ya chiquillos vayan allá y vamos a tener un tiempo para adorar cortito ya Padre amado fiel amigo hermoso hermoso Padre amado fiel amigo hermoso hermoso hermoso